Influencer española insulta a mexicanos. Danasco no lo soporto. Los mexicanos no lo soporto, los voy a manejar a todos. Me tenéis hasta lo cojones, loco. Qué puto pesado soy. Eso está muy mal, realmente muy mal. En las últimas horas se echa muy viral en las redes sociales, como una famosa streamer española llamada Selly, que, por cierto, en Latinoamérica no es muy conocida, pero que en su país sí lo es, dijo en un video en vivo que los mexicanos dan asco y que no lo soporten. Hay que poner contexto y entender lo que está pasando y también señalar por qué eso está muy mal. El nombre de esta chica es Alicia González, pero es conocida como Selly. Ella va a participar en la velada del año 4, el cual es un torneo de box entre influencers, hecho por el famoso streamer Ibai. Streamer, por si no lo sabes, es quien transmite en vivo. Bueno, Ibai es considerado el streamer más popular de la historia. Ahora bien, uno de los combates de box va a ser el de Selly contra las youtubers mexicanas Alana y Amablitz. Una de ellas es hermana de Ari Gameplays. El boxeo va a ser 2 contra 2, y Selly estará junto con Nisakster. Cuando se dio a conocer la pelea, pues los fanáticos comenzaron a hacer comentarios y muchos fanáticos mexicanos comenzaron a molestar a Selly. Pero también hay algunos que fueron bastante agresivos y pesados y groseros. Tras tantos comentarios, Selly hizo su transmisión en vivo y fue cuando dijo que los mexicanos daban asco y que no lo soporten, diciendo que los argentinos, los peruanos, los chilenos son buena gente, pero que los mexicanos no lo soportaban. Los mexicanos no lo soportan, los voy a molinar a todos. Ahora bien, tras esto, salió el video de otro famoso influencer conocido como el Choques, el cual también es español, es muy popular en su país, pero mucha gente latinoamericana también lo sigue. Él en cierto momento dijo que los fanáticos mexicanos eran bastante intensos, pero él sí comentó que no todos. Ahora bien, hay que ser claros. Obviamente, si gente te empieza a atacar por las redes sociales, puedes decir cosas, puedes enojarte y comenzar a decir cosas a lo tonto. Porque sí, hay que ser claros. Según expertos, lo que dijo Selin es una tontería. Pero hay que entender algo. Todos los que se dedican a las redes sociales deben entender que hay toxicidad en las redes sociales y hay que saber manejarla y aprender a sobrellevarla. No te puedes estar enojando todo el tiempo sufriendo y llorando porque alguien te insulta en las redes sociales. Recuerda que la persona simplemente puede sacar su frustración, puede intentar llamar tu atención o simplemente estar mal de la cabeza. Tal cual. Y tú no tienes que engancharte. Ahora bien, generalizar es lo peor que puedes hacer también. Selin pudo haber dicho Me da asco la gente que ataca simplemente porque no les caigo bien. Hasta ahí se entiende su comentario. Pero incluso, según expertos, hacer ese tipo de comentarios es darle importancia a gente que no debería de tenerla en tu vida. ¿Por qué fijarte en la gente que te ataca y en vez de eso, fijarte en la gente que sí te apoya? Sí, ¿para qué ver lo oscuro, lo sucio, lo asqueroso? Más bien, ver lo bueno, lo bonito, lo hermoso. Pero bueno, Selin, el error que cometió fue generalizar. Porque para empezar, mexicanos son más de 120 millones. Y simplemente decir que los mexicanos dan asco es una agresión para todos los mexicanos. Obviamente, los mexicanos que piensan simplemente dicen te cancelamos, no nos importas y ni siquiera nos interesa saber de ti. Y todo esto confirmado por expertos. Y es que, según especialistas, Selin tiene todo el derecho, ella y cualquier persona, de enojarse y no sentirse a gusto con ciertos comentarios. Incluso responder. Si eso lo vea bien. Es así que lo que dijo el Chocas tiene mucho más razón. El problema es la gente intensa y los fanáticos, que son bastante pesados. Aunque aquí también, según expertos, comentan que los fanáticos tóxicos no solo se dan en México, sino en todo el mundo, incluyendo España. Y no se puede generalizar. Y no porque hay unos fanáticos tóxicos en España, eso significa que toda la gente de España es mala. Al contrario. En general, la gente de España es genial, increíble, y te cae muy bien. Y que alguien intensé y se purte mal, no significa que todos son así. Y lo mismo pasa con México. Obviamente hay fanáticos en México bastante intensos, groseros y pesados, que ni siquiera deberían de estar ocupando las redes sociales por todo el veneno que lancen. Pero también hay que entender que cada quien es diferente y no te puedes estar enganchando con todas las personas. Eso también se llama madurez emocional. Es así que tan mal la gente que atacó a esta chica, Selin, simplemente porque iba a pelear con mexicanas en una lucha donde las mexicanas sí estuvieron de acuerdo participar. Pero también mucho mal ella, sobre todo porque ella da un ejemplo y es un influencer. Esto según expertos, por simplemente hacer comentarios malos sobre la comunidad mexicana por unos cuantos que no le cayeron bien. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo creo que no hay que engancharse. Y como dicen los especialistas, si estás en las redes, aprende a aguantar. Y si no puedes, mejor ni leas comentarios. Y si aún así tampoco puedes, mejor salte a las redes. Y por otra parte, ser grosero con todo un país por unos cuantos es de una persona bastante inmadura emocionalmente y que no sabe distinguir entre sus emociones y la realidad. Ahora dime, ¿tú qué piensas?